Música Rica comida hecha con fuego de leña, acompañada con este característico encurtido de cebolla. Música Es lo que podemos encontrar en el comedor Yolan, ubicado en el desvío a Hilo Vasco, en el municipio de San Rafael Cedros. Música La amabilidad de los meseros se mezcla con el buen sabor de una gran variedad de platillos y los clientes dan fe de ello. Música No, en vez de aquí en el que estaba así, venía yo aquí al tiangue, que venía a comer yo. Sí, porque este comedor favorito para mí, siempre lo he visitado y es buena comida. Sopa de gallina, con la gallinita asada, el platillo fuerte de la casa, que son los chicharrones, camaroncitos, la costilla ahumada, que es lo que más busca la gente, y las pescaditas fritas también. El menú varía, ¿no? Sí, varía, es diferente. Música A punto de cumplir 59 años de existir, este comedor continúa brindando servicio a los paladares exigentes que transitan por el lugar. Música Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com Música Música